Representando a Vallarta, es una fusión de vinagre con crema de coco le hice que se fermentara para llegar a esa bebida que es representativa del sur que se llama tuba va con ginebra y malibú y ya lo hicieron con la mix de vinagre y tengo bueno también tengo una bebida a base de mezcal hice una fusión de piña con guayaba le hice también que es fermentar a la piña para darle levantar el toque esa sabe, el sabor es, mi concepto pues es tiqui total prácticamente muy bien esta es también concurso ¿Vas a concursar tú? si voy a concursar pero traigo otra bebida especial para esto que va a ser sorpresa porque todos representando al norte ¿Verdad? 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 ¡Gracias por ver el video!